Cada día más personas aprovechan internet y otras tecnologías de la información y las comunicaciones para estudiar, trabajar o entretenerse. Esta masificación de internet está cambiando la vida de los colombianos. De hecho, está reduciendo la pobreza, creando empleo y lo mejor, mejorando la calidad de vida. Este es el tema que hoy en Vive Digital les presentamos. Veremos algunas historias de vida de colombianos que cambiaron de trabajo, otros que ahora venden sus productos en línea, crean aplicaciones para celular y en general tienen nuevas oportunidades de vida al acceder a las nuevas tecnologías. En un momento veremos estas y otras historias. Mientras tanto pueden seguirnos a través de Twitter usando el hashtag numeral ViveDigitalTV. Así empezamos Vive Digital recorriendo el barrio La Candelaria de Bogotá. Bienvenidos. Tecnología para cada colombiano. Vive Digital. Cada día encontramos a lo largo y ancho del país más jóvenes y adultos que le pierden el miedo a la tecnología. Lo más importante es que al perder ese miedo ganan oportunidades de vida. Se preguntará cómo. En la siguiente nota les explicamos por qué la tecnología reduce la pobreza, genera empleo y abre las puertas a un mundo de posibilidades. Hoy en Colombia el 32.7% de la población vive con menos de 4.000 pesos al día. Esta cifra se ha reducido en los últimos tres años y las TIC han jugado un papel importante en la generación de empleo y mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos. En el caso de la banda ancha, estudios que yo he hecho para América Latina muestran que con cada 1% de penetración en las líneas de acceso de banda ancha se genera un 0,15% de aceleramiento en el crecimiento del Producto Interno Bruto. En este gobierno estamos haciendo una revolución digital, una revolución digital que incluye a todos los colombianos, a los estudiantes, a los profesores, a los hogares de estratos bajos, a las personas con discapacidad. Y eso es lo que queremos con el presidente Santos, que todo el mundo tenga una vida digital y sobre todo con menos pobreza y más trabajo. En Colombia, por ejemplo, se ha aumentado en un 83% el acceso a internet de banda ancha en los últimos tres años. Esto ha generado 2.4% nuevos empleos, así como una mejora en la educación. ¿Eso qué significa? Que ese niño rural tiene las mismas oportunidades que un niño que está en una ciudad y que un niño de altos recursos. De esa forma se abren oportunidades para la gente y se cierran las brechas y hay menos pobreza. Es una realidad. En países como Chile, Filipinas, la India y ahora en Colombia, la masificación de internet y el desarrollo de la industria TIC está generando beneficios sociales y económicos. Para trabajar hoy la tecnología ofrece diversas opciones. Una de ellas es el teletrabajo. Es decir, poder trabajar desde cualquier lugar del mundo conectándose a internet y así ser tan productivo como si fuera presencial. Este teletrabajo le permite a una familia de Barranquilla servir como intérpretes en el centro de relevo. Veamos esta hermosa historia. Hola, estamos en Soledad Atlántico. Mi nombre es Jaime Romero, mi esposa Cindy Sandoval, mi hija Camila Andrea. Somos intérpretes de lengua de señas colombiana. Actualmente estamos trabajando en el proyecto Centro de Relevo con la Federación Nacional de Sordos de Colombia y el Ministerio de las TIC. El Centro de Relevo es un sitio de comunicación de internet y telefónica que permite poner en contacto a personas con discapacidad auditiva con personas oyentes. Y ellos lo adoptaron en su casa. Acondicionamos un cuarto especial para Centro de Relevo. Las personas entran a la página web de Centro de Relevo. Hay una opción que dice chat de texto y chat de video. Uno les transmite esa información, les llama a donde ellos deseen. Este centro de relevo les ha permitido teletrabajar y manejar mejor su tiempo. El teletrabajo nos ha permitido a nosotros salir de la pobreza, salir de situaciones difíciles. Fuera de eso me ha hecho una mejor mamá, una mejor esposa. El teletrabajo sí sirve, sí funciona. Y lo que es más importante del teletrabajo nos brinda la posibilidad o la oportunidad de ver crecer a mi hija junto a mi esposa. Otra oportunidad de trabajar la tuvo Rocío, una mujer de escasos recursos de la calera. Ella dejó de trabajar en construcción luego de alfabetizarse digitalmente. Y ahora que sabe usar el computador, trabaja en un café internet. Yo hago artesanías, pinto, pero entonces necesito mostrarlas. Me encuentro con Rocío, madre de cabeza de familia, de la calera, Cundinamarca. Ha trabajado en varios oficios, inclusive en la construcción. Ella, la tecnología, vive digital, le cambió la vida. ¿Por qué le cambió la vida? Antes sentía muchísimo miedo con el computador. Mi hijo era uno de los que me daba algunas bases. Fue fundamental haber tomado estas capacitaciones. Me abrieron la perspectiva en muchas cosas. Y ahorita como todo, todo se está manejando por ese campo. Me ha servido muchísimo. He tenido muchos trabajos y quería algo así. Además la tecnología ahorita es algo fundamental. Rocío, ¿cómo está mostrando sus artesanías? ¿Las está colgando en dónde? Ahorita vamos a abrir una página con un grupo de artesanos de la calera que vamos a montar absolutamente todo. Hay unos que tejen, pintan. Bueno, hay variedades. Hay muchos artistas en la calera que queremos empezar a mostrar todo lo que realizamos. Pero pues tenemos que manejar el equipo, que manejar el computador. Los programas es fundamental. Pues muy bien, queremos que cada vez más hayan historias como estas y que vive digital la tecnología, le cambia la vida a los colombianos. Soy TIC es nuestro programa con el cual estamos predicando en los 32 departamentos de Colombia el buen uso de las TIC. Esperamos a 2014 llegar a 500 mil personas capacitadas para que más sean parte de esta revolución digital. Yo soy Arroba M Carolina Hoyoste, me despido por hoy con un abrazo digital para todos. Bueno, ya hemos visto algunas historias de vida de colombianos que están mejorando sus vidas al usar Internet. Sobre este tema nuestros seguidores en Twitter están opinando. Les preguntamos, ¿qué debemos hacer para que las TIC impulsen aún más la reducción de la pobreza? Arroba Nati Canoos nos dice Centrarse en el futuro de nuestro país que son los niños y lograr que los colegios de escasos recursos estén dotados. Por su parte, Arroba Mae Chajuan nos dice Educación virtual, mayor accesibilidad a la tecnología, políticas claras en TIC, más proyectos de emprendimiento y tecnología. Y finalmente, Arroba Fercho 19 Sabi nos dice Trabajo virtual puede mejorar para Colombia si aumentamos la demanda con estrategias de ventas en las empresas. Gracias a nuestros seguidores en Twitter de Arroba Ministerio Guión Bajo TIC que están compartiendo sus opiniones. Y vamos a seguir hablando de cómo las TIC reducen la pobreza. Por eso me acompaña Ignacio Vidal, cofundador de Social Lab, una plataforma de emprendimiento social. Ignacio, bienvenido a Vive Digital. Qué rico que estás aquí con nosotros. Hola, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí. Bueno Ignacio, empecemos por explicarle a nuestros televidentes cómo una persona de escasos recursos, que quizá hoy no tiene trabajo o que inclusive vive en zonas muy apartadas de la ciudad, puede mejorar su vida con la tecnología. Hoy día para las personas en situación de pobreza, Internet aún no se transforma en esa herramienta para la superación de la pobreza, porque aún no se le entrega valor a Internet. O sea, hoy día las personas la usan principalmente para entretención. Entonces nosotros nos estamos adelantando un poco a los tiempos y queremos entregar valor a Internet. Queremos que Internet sea una herramienta para la superación de la pobreza. ¿Tú tienes algún caso de éxito, un caso emblemático que te guste compartir para que lo compartas con nuestros televidentes de cómo alguna iniciativa de Social Lab o no necesariamente de Social Lab ha cambiado y ha impactado la vida de mucha gente? Malaria Spot, que es un tipo que transformó la detección de la malaria en un juego. Él sube las muestras de sangre a una plataforma, un juego, donde hay muchos usuarios en el mundo que juegan con las muestras de sangre y le disparan a las manchitas negras. Esas manchas negras es malaria. Por lo tanto, con cada muestra de sangre, cuando 15 personas han jugado con esa muestra de sangre, hay un 98% de asertividad de que esa muestra efectivamente está contaminada con malaria. O sea, las personas mientras juegan en su casa, ese juego están ayudando a detectar la malaria en esa muestra de sangre. Exactamente. Bueno, Ignacio, finalmente cuéntanos un poco sobre esta convocatoria que te tiene muy ocupado por estos días de Social Apps. Lo que buscamos con esto es justamente detectar en Colombia esos emprendedores increíbles. Por eso estamos trabajando obviamente con Mintic, porque tienen llegada prácticamente todas las personas que hoy día están pensando en tecnología, están trabajando con Mintic. Entonces, hicimos esta convocatoria para detectar a esas personas. Les lanzamos un desafío, que es cómo podríamos desarrollar esas aplicaciones, esas plataformas, lo que sea en realidad. ¿Ya? Siempre que la base sea tecnología y comunicación. A través de esta convocatoria queremos identificar las cinco mejores soluciones. Se lanzó el 4 de septiembre, hay plazo hasta el 15 de octubre, de la primera etapa que es ideación, o sea, subir y subir soluciones. Además, en la plataforma Inventores, es como un Facebook la plataforma, donde tú subes tu solución y te comentan. Entonces, tú vas mejorando tus mil caracteres. Hay plazo hasta el 15 de octubre, a partir de eso vamos a seleccionar probablemente las 50 mejores soluciones, de esas probablemente 800 o 1000 que se van a subir. Vamos a seleccionar 50, después vienen más etapas, más filtros, hasta que se llegue a una gran final el 4 de diciembre. No, pues Ignacio, nada, mil gracias por contarnos de esta convocatoria, por contarnos de Social App. Y nada, bienvenido a Vive Digital, estaremos muy pendientes de todo este proceso de ideación y seguramente al final estaremos acompañándolos. Y nada, bienvenido a Colombia nuevamente. Y a propósito de aplicaciones, encontramos en Cartagena a dos jóvenes de escasos recursos que superan sus dificultades económicas para crear una tecnología que sirve al mundo de la publicidad. Miguel y Murphy son dos jóvenes cartageneros quienes con gran esfuerzo y sacrificio sacaron adelante su carrera de ingeniería de sistemas. Hoy son grandes emprendedores, gracias a la aplicación JAPI, que identifica a los verdaderos observadores de contenidos publicitarios. Con JAPI, las agencias de publicidad son capaces de medir el impacto del medio promocional utilizado en pautas publicitarias o campañas publicitarias. ¿Cómo funciona JAPI? A través del reconocimiento del rostro y de los ojos de los consumidores del medio promocional. Además, le hacemos un seguimiento a sus ojos para calcular el tiempo que le dedica la persona a consumir el medio promocional publicitario. En estos momentos, con la ayuda que nos está planteando el Ministerio TIC y su programa Ask.co, dentro de todo el programa Vive Digital, nos están brindando asesoramiento para que a partir de una idea creemos emprendimiento con base TIC. La pobreza no es impedimento para emprender, es más, es una motivación para salir adelante y crear nuestra propia empresa y ayudar a toda nuestra familia. El esfuerzo, sacrificio y perseverancia los hizo llegar a la capital a presentar su aplicación en Colombia 3.0. Los resultados y la satisfacción que en estos momentos tenemos al estar aquí en Bogotá son enormes. Nos sentimos orgullosos, nos sentimos triunfantes. Nosotros tenemos un talento y debemos saber explotarlo. La riqueza verdadera está aquí en la mente. Entonces, gracias a Ask.co y a iniciativas del Ministerio TIC que valoran las ideas de personas, no solamente de tratos altos, pues el ejemplo está aquí, nosotros somos personas que venimos desde abajo con un sueño y eso es lo que queremos demostrar, que sin dinero se pueden conseguir nuestras metas. La constancia es un puente entre el deseo y la realización. Qué bonita historia la de estos jóvenes que están innovando y eso es justamente lo que se necesita para cambiar la historia de este país, tener ideas nuevas, ser creativos, buscar algo diferente para reducir la pobreza. Pues eso es lo que busca la innovación social y vamos a ver a continuación de qué se trata. El presidente John F. Kennedy soñó hace 50 años con ir a la luna. Bill Gates soñó hace 30 años que cada persona tendría un computador personal. Steve Jobs, un hombre de grandes ideas, cambió la historia de la telefonía celular al crear el iPhone. Estos tres hombres son un ejemplo de cuánto se puede cambiar el mundo cuando se innova, especialmente para resolver problemas sociales tal como lo hace la innovación social. La innovación social es sin duda llenar esos espacios vacíos dentro de la sociedad, resolver un problema social de una comunidad de una manera distinta y no tradicional. Este cambio hoy es posible con tecnología. Hoy tenemos un reto gigante porque el mundo entero, ejemplos como Bangladesh y la India, han demostrado que la tecnología puede ayudarnos a reducir la pobreza, porque los más vulnerables han logrado acceder a ella. La tecnología llegó a darnos esa posibilidad de no solamente acceder a la información, sino utilizar la información para hacer cambios en este terreno. La isla de Providencia era una de las zonas de Colombia que tenía problemas para conectarse a Internet, pero esto ha cambiado. Ahora los habitantes de esta región del país están conectados con el mundo. Los habitantes de la isla de Providencia celebran la llegada de Internet inalámbrico que ahora les permite conectarse con el mundo. Todo el mundo está usando el Internet para las reservas, para saber de Providencia, entonces a mí me ha funcionado bastante, me ha llegado bastantes reservas por medio del Internet. Con la presencia del presidente Juan Manuel Santos en la isla, se inauguró el nuevo radioenlace que transporta Internet desde San Andrés hasta Providencia a través de ondas electromagnéticas. Vamos a ser la primera isla, no de Colombia, de todo el Caribe, en tener Wi-Fi. Eso es ya pensar en grande, ese es el tipo de atractivo, pero no solamente el turista que viene, el potencial para que todos los niños y niñas de Providencia puedan tener un mejor futuro. Con esta tecnología inalámbrica ya se conectan 25 posadas turísticas, 5 instituciones educativas, 12 puntos de entidades públicas de Providencia y se abrió el primer punto Vive Digital para que todos los raizales aprendan a usar Internet y le pierdan el miedo a la tecnología. En otras regiones de Colombia, más gente se conecta a Internet y se apropia de la tecnología. Veamos las noticias de la industria TIC. La penetración del teletrabajo en Colombia es del 9%, es decir que en promedio hay 30 mil teletrabajadores en el país. Estas cifras fueron presentadas durante la conmemoración del Día Internacional del Teletrabajo, modalidad de empleo que sigue desarrollándose en Colombia gracias al apoyo del Ministerio del Trabajo, el Ministerio de las TIC, el SENA y la empresa privada. La meta para el año 2014 será aumentar el número de teletrabajadores al 20%. Las poblaciones más vulnerables puedan tener como opción el teletrabajo. Estamos instalando 800 puntos Vive Digital, que son estos telecentros de acceso comunitario a la mejor tecnología y a la mejor capacitación. Las ciudades inteligentes cumplirán un papel fundamental en el desarrollo del futuro de la economía y de la construcción de un país más moderno. Esta fue una de las principales conclusiones de la primera sesión de trabajo para la definición de las políticas públicas de ciudades inteligentes, organizado por el Ministerio de las TIC y la Universidad Externado de Colombia. Cartagena, Colombia, fue la sede del foro internacional más importante de la arquitectura empresarial o arquitectura de las tecnologías de la información, evento donde se compartieron las mejores prácticas de TI que impulsan el crecimiento de las organizaciones. La arquitectura empresarial para la gestión de TI del Estado lo que busca es tener un marco de referencia para la gestión de TI en las entidades públicas. Fanáticos internacionales de la tecnología, conocidos como Geeks, vinieron a Colombia para escuchar las ideas de emprendedores colombianos que hacen parte de la iniciativa UPSCO del Ministerio de las TIC. Durante el encuentro, los emprendedores colombianos presentaron sus aplicaciones, las cuales requieren de apoyo de inversionistas. Somos el sistema de medios que lleva más de 70 años con... Colombia es el primer país en Latinoamérica en realizar la propuesta First Time Filmmakers, que busca talento colombiano en la producción audiovisual para documentar la transformación del país en los últimos 10 años. A partir del 29 de septiembre, serán transmitidos por el canal Discovery y por Señal Colombia los primeros cinco documentales ganadores de la convocatoria realizada en el 2012. Buscando una respuesta de cada usuario. Nuestra ciudadana digital es una mujer entregada a servir a los jóvenes y adultos de escasos recursos. Jacqueline Moreno nos cuenta su historia con la Fundación Laudes Infantis y el papel de las TIC en su trabajo. Laudes Infantis es una fundación inspiradora. Nosotros arrancamos como desde lo básico que es el no tener nada y cómo con ese nada se puede construir. Yo realmente no conocía a Ciudad Bolívar. Yo trabajaba con los niños de la calle, pero escuchaba muchas voces de los niños. Mi mamá vive en Ciudad Bolívar, yo vengo de Ciudad Bolívar. Entonces me llamó como la atención ir a Ciudad Bolívar. Es la expresión de talento humano, de habilidades, de gente berraca, gente que llegó a esta gran ciudad y se estrelló allí, quedó allí, pero que siguió siendo inspiradora. El ser uno, un ciudadano digital, nos hace que rompamos con los mitos. Laudes Infantis ha generado una posibilidad y es que en cada una de sus comunidades tenemos proyectos de sistemas, tenemos capacitaciones al entrar ahí, tenemos redes de comunicación. Entonces es ponerles en las manos de ellos y de ellas posibilidades de comunicación. Es bonito ver a una mujer de 80 años experimentando un computador. Qué suerte tenemos ahora las organizaciones como laudes Infantis de tener esta herramienta cerca y de poderla poner al servicio. Creo que una fundación sin la tecnología ahora mismo es una fundación que un 50% está atrás. Las TIS le dan la oportunidad de mirar el futuro, le dan la oportunidad de conocerse, de inspirarse, de decir yo soy capaz de irme a Japón, yo soy capaz de cruzar el océano, yo soy capaz de hacer teatro social en Hamburgo, en el Teatro Talea. Entonces creo que es una gran posibilidad y es una herramienta para transcribir otro mundo. Soy Jacqueline Moreno, directora de la Fundación Laudes Infantes. Soy una ciudadana digital y 16.000 personas que convocan nuestra organización son ciudadanos digitales. En el municipio de Ovejas, ubicado en el departamento de Sucre, los estudiantes han mejorado los resultados de las pruebas Saber desde que tienen computadores conectados a Internet. La noche oscura y tenebrosa en los Montes de María ya pasó. Hoy es un nuevo día, un nuevo despertar para cantar gracias a la educación. Esta región, una de las más ricas del país por sus tierras productivas y también una de las más azotadas por la violencia, florece hoy con la tecnología. Con los computadores que tenemos acá en la institución, gracias a Dios a los niños se les está borrando lo que tenían en la mente de tanta violencia que hubo por acá en los Montes de María. La tecnología ha sido muy importante para nosotros, ya que ha sido nuestro despertar después de tantas dificultades en este sector de los Montes de María y nos ha servido como una comodidad para nuestro estudio y nuestro trabajo. Tenemos otra forma de pensar, otra perspectiva hacia el futuro y de cambiar todo eso. El liderazgo del rector y el compromiso sobresaliente de los docentes hace la diferencia en esta sede que pasó de bajo logro a medio, lo que significa que sus alumnos mejoraron ostensiblemente en las pruebas a ver. Nosotros los docentes y los alumnos con la TIT innovamos, creamos y soñamos por un mundo mejor. Hemos logrado abrir nuevos horizontes para el desarrollo de nuestra comunidad. De 150 alumnos que habían matriculados en 2008, hoy la deserción disminuyó y aumentó a 350 niños matriculados, que de manera permanente se forman y proyectan desarrollo para su región. La tecnología, los computadores han servido para mejorar la calidad educativa, elevar los niveles de educación, salir mejor en las pruebas INFES y elevar su nivel de vida tanto institucional como familiar. Eso me lo han brindado los computadores. Por eso cuando yo sea grande quiero ser un administrador de empresa. Una vez más nos alegra compartir los avances de los ciudadanos, las empresas y el gobierno al ser parte de Vive Digital. Siga conectado a nuestras redes sociales y recuerde que puede ver este capítulo en nuestro canal de YouTube Ministerio TIC Colombia. Chao, nos vemos en la red. Chao, nos vemos en la red. Chao, nos vemos en la red.